¿Cuáles son las prendas clásicas que no pueden faltar en el guardarropa femenino? Nos vinimos a la apertura del nuevo local de Aguada, en Alto Palermo, para averiguarlo. Domi, ¿cuáles son los clásicos del guardarropa de invierno? El tapado camel. Es un más de esta temporada. Camel no negro. Camel no negro. ¿Cómo se combina un saco camel? Como estamos vestidas, estás perfecta. Lo combinaría con blanco y un pantalón negro. Así, un look. O sea, vos con esto ya estás súper elegante y estás con jean y estás cómoda. Pero después, si querés arreglarte un poco más, lo podés combinar con un traje blanco abajo. El mocking no puede faltar esta temporada. Es una prenda que siempre te va a vestir. Pensar que tenés un saco puesto, un traje puesto con zapatillas y estás súper canchera. Después, salís, te vas a un cóctel o te podés ir a trabajar y te ponés unos tacos, unos teletos y ya estás perfecta, vestida. Para mí la camisa clásica es un comodín. Siempre estás bien vestida, te viste elegante. Hay mucho lazo, muchas camisas con volados, con moños grandes. O sea, lo importante es que el moño se vea y se luzca. ¡Gracias!